hola qué tal bienvenidos a mi canal aquí les muestro para la tienda de bands cómo es que pueden hacer su compra a través de recuten aquí estamos en recuten vamos a escribir bands para buscar la el sitio oficial nos están regresando el 3% perdón el 2% de cashback vamos a seleccionar la tienda vamos a dar clic en donde dice shop y nos va a enviar directamente al sitio oficial de ellos vamos a dar clic en donde están las tres líneas ok ahí vamos a ir a donde dice kits después de que demos clic en donde dice kits nos vamos a ir a donde dice que sea y nos va a aparecer todos los zapatos que están especial yo se los voy a acomodar del precio más barato al más caro para que vean que comienzan desde 995 se me hace un excelente precio para los fans aparte que son súper resistentes por si ustedes no les han comprado sus niños de verdad se los recomiendo duran bastante y lo bueno de esto es que si ustedes usan por primera vez racuten les voy a dejar el link en la caja de descripción cuando gastan 30 dólares van a estar recibiendo ustedes 30 dólares para atrás solo recuerden hacer su compra miren ahí están esos de 9.95 están muy muy bonitos solo recuerden hacer su compra que sea de 30 dólares antes de taxas porque si compran 27.99 más taxas no les van a estar regresando sus 30 dólares tienen que ser 30 dólares antes de taxas para que si ustedes puedan recibir sus 30 dólares por parte de racuten cuando usan mi link así que imagínense les quedarían gratis o a un súper precio ya sé que paguen 35 y algo pues les quedarían por 5 dólares a tres pares o cuatro pares y llegan a agarrar dependiendo cuáles agarren pero los de 9.95 están muy bonitos y llegan a encontrar del size que ustedes necesitan para sus niños ahí les estoy mostrando hay otros más de 24.95 pero pues los de 9.95 se me hacen muy bonitos si encuentran del size como les digo de que necesitan para sus hijos también tienen un poco de ropa sudaderas por si les interesan yo como les digo a mi hermano le compró unos vans a mi niño hace tiempo y la verdad es que mejor le dejaron de quedar porque no se hicieron nada no se rompieron nada nada los uso por mucho mucho tiempo y la verdad es que están súper duraderos yo creo que los uso por alrededor de un año y los zapatos están como si nada este miren ahí seguimos ya empieza a aumentar el precio si desean comprar algunos de 34.95 como les digo si usan el link que les voy a dejar de rakuten solo tienen que registrarse y hacer sus compras ya que estén en rakuten van a la área donde está la lupita le ponen vans y los manda al sitio oficial para que puedan hacer su compra entonces pues nada es todo por este vídeo nos vemos hasta la próxima bye